¡Muy buena gente! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy JPA y atentos porque Vercek and the band of the hub nos muestra su trailer lanzamiento que se pone a la venta este mismo viernes. Koditecno ha distribuido el trailer lanzamiento y varias imágenes para celebrar la simplemente llegada de Vercek, el nuevo videojuego de acción masiva de Omega Force. El título se pondrá a la venta este mismo viernes simplemente para PlayStation 4, PlayStation, Vita y PC. Vercek ha sido desarrollado por Omega Force y tal como lo tienen habituados en este estudio, se trata de un nuevo MUSEU, acción masiva contra oleadas de enemigos en los más variados escenarios. Su historia nos narra a los hechos del manga desde el primer tomo hasta el principio del 32, es decir, justo antes del final de la saga del imperio milenario del halcón. Os dejamos con el trailer disfrutarlo porque es brutal, no tiene desperdicio. Yo realmente lo he visto ya dos veces porque me parece una brutalidad. Bueno, me parece espectacular. Hacía tiempo que no había un trailer con tanto, con tanto sangrerío. Chicos, un placer como siempre y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hacía tiempo que no hay otro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!